Gracias, diputado Lautaro Carmona. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro. En la discusión con respecto a los temas energéticos, por cierto que se han suscitado grandes controversias, sobre todo por parte de las comunidades locales, por el impacto que podrían tener muchos de estos proyectos en el medio ambiente o en la calidad de vida de dicho ciudadano. Por otra parte, se hace creciente la necesidad de poder definir una agenda energética con un crecimiento sostenible para poder satisfacer, por supuesto, las demandas que la sociedad va generando día a día, sobre todo en una sociedad del conocimiento donde la energía se vuelve cada vez más vital. Sin entrar en el debate en particular con respecto al tema energético, quisiera centrarme en un aspecto que puede ser de vital relevancia y tiene que ver con la participación ciudadana o con la participación como un concepto más amplio. En el proyecto, en su artículo 1, número 3, en la letra L, sale que se quiere fomentar y facilitar la participación de personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, en la formulación de políticas, planes y normas en materia de competencia del Ministerio, sin perjuicio de las obligaciones dispuestas por la Ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública del convenio 169 de pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT. Tengo la sensación de que esta norma, que puede estar muy bien intencionada para que tanto sector privado como la sociedad civil puedan tener un espacio de interlocución, requiere de una especificación para que no quede espacio a posibles capturas del sector privado por este espacio de participación. Es por lo mismo que estamos presentando con otros diputados una indicación para la cual solicitamos que pueda llevarse votación. Yo creo que difícilmente alguien podría estar en contra de que se pueda votar. Que hace referencia a que pueda quedar explícito el que el Estado no va a quedar vinculado a las decisiones que tengan que ver con las empresas que formen parte de esta participación. En ese sentido, agregarle también que todas las actividades que tengan lugar en el marco de esta facultad para poder convocar a los distintos actores queden plasmadas en actas que cumplan con los requisitos del artículo 8, número 1 de la ley 20.730 que regula el lobby de las empresas. De esa manera podremos tener una participación que no solamente vincule ciudadanos, también se puedan escuchar las opiniones de los actores privados que estén asociados, sino que se cuide y se resguarde la autonomía del Estado con los privados. Sin perjuicio que se pueda acceder a todo lo que tenga que ver con la ley 20.500 y que favorezca la participación ciudadana, ojalá, de carácter vinculante y cada vez más vinculante. Pero dejar explícito el que no tiene ninguna obligación el Estado para vincular las decisiones de los privados. Y además, y en esto quiero insistir, que toda actividad que se genere, toda actividad de conversación donde concurran privados esté normada por la ley de lobby, que sean transparentes y que queden registrados en la página web para que todos podamos tener claro las cosas que se han discutido y que no quede espacio a la duda de las acciones que cada uno expone y los intereses que se cruzan al momento de tener discusiones tan grandes como esta. Por eso es que no necesariamente les pido que estén a favor de esta indicación, pero al menos pido que tengamos la posibilidad de votar esta indicación. Y por eso probablemente se vaya a necesitar que haya unanimidad en su momento y por eso estamos haciendo petición de eso a los distintos diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado Jackson. Gracias.